El Proyecto de Ordenanza El Proyecto de Ordenanza El Proyecto de gasto y recurso correspondiente al año 2020 asciende a la suma de 708.900.000 pesos. Voy a hacer una pequeña introducción y la idea es tomar esta sesión como primera lectura. El punto de referencia para la elaboración del presente proyecto es la actual ejecución presupuestaria Partiendo del presupuesto aprobado en diciembre del 2018 que ascendía a 561.344.000 representa un 26,29% de incremento En relación al presupuesto aprobado y rectificado en la sesión del 13 de junio que se elevó a 620.044.000 presupuesto actual representa un incremento del 14,33% En el plano tarifario la proyección para el año entrante es de 25,71% de incremento promedio para todas las categorías de las contribuciones que inciden sobre los inmuebles A esto hay que aplicarle los descuentos los descuentos por buen contribuyente, el pago contado y el adicional por cedulón vía vuelto A nivel de comercio-industria un 24,8% para actividades de 5.000 y actividades con alícota superior un 25% para lo que es carnet no hay incremento se mantienen los valores del 2019 Cabe total como sabemos la inflación para el corriente año se estima que es que va a llegar o va a superar los 50% yo creo que la superó el 50% se estima un 54,9% por lo tanto al haber inflación es necesario ajustar el presupuesto ajustar las tarifas cuestión que nos permita prestar los servicios que el municipio brinda no estamos exentos de la realidad pero estamos viendo que los incrementos que hay en la tarifaria tiene muy en cuenta la realidad que nos toca a los argentinos y a Rodríguez en particular porque es muy inferior a los incrementos a la inflación solo quiero comentar que e informar son atribuciones de este consejo de liderantes según especifica la carta orgánica artículo 66 inciso 14 sancionar a iniciativa del departamento ejecutivo el presupuesto de gasto y cálculo de recursos y su rectificación artículo 15 dictar la ordenanza tarifaria anual y demás ordenanzas que establezcan y determinen tributos y otros recursos municipales propongo como dije antes proponemos este bloque se tome como primera lectura y solicitamos el pase a comisión donde podemos analizar en forma detallada sobre todo con el equipo técnico de de economía de la gestión actual y con el futuro intendente y su equipo el presupuesto de ordenanza tarifaria y presupuesto y definir en conjunto en el consejo la fecha de la audiencia pública muchas gracias bien señora presidenta señora secretaria señores concejales presentes medios de prensa público en general tengan muy buenas noches nuestro bloque no acepta que se tome como primera lectura parece que tiene que ser bien prudente el hecho del pase a comisión que continúa este proyecto al pase a comisión a los fines de que se ha evaluado con el nuevo equipo técnico económico financiero del futuro intendente atento a que en las sesiones que hemos tratado este proyecto perdón este tipo de proyecto para el ejercicio del 2019 han habido muchas variaciones y muchas conjeturas al respecto y este proyecto que se presenta tiene características muy similares al anterior entonces entendemos que puede llegar a haber variables sustanciales variables digo bien variaciones bien sustanciales respecto a este tipo de proyecto con el que pueda llegar a presentarse siguen habiendo incrementos digamos de las contribuciones como por ejemplo la que siempre hemos sostenido la que tiene que ver con lo que inciden en los inmuebles donde se pretende recaudar alrededor de 30 millones de pesos y para lo que nosotros solicitamos siempre que venga anexado a esa contribución en presupuesto de gastos que inciden sobre la propiedad a los fines de poder evaluar si realmente esa es la tasa o no y lo tendrá que ver el futuro equipo económico para que pueda justamente determinar si eso es poco o mucho o lo que fuera lo mismo que los 87 millones 500 mil pesos que se pretende recaudar con las contribuciones que inciden sobre el comercio y la industria está bien detallado en la ordenanza tener impositiva cuáles son los servicios que se prestan para cobrar esta tasa entonces hay una serie de ítems que fueron bien cuestionados en la sesión anterior no solamente por nosotros sino también por quien es intendente electo y que nos gustaría dialogar con él y evaluar justamente las necesidades que puede tener a la hora de la confección del presupuesto lo mismo que en relación a las obras siguen estando estas obras que para nosotros vician el presupuesto municipal con montos figurativos pero que en realidad no responden a ningún presupuesto que se presente para poder decir este es el valor real de esta obra sin embargo ese presupuesto con no sé para nosotros siempre con el fin de dibujar el número y poder llegar a los 700 708 millones de pesos en este caso para el ejercicio 2020 un incremento de hablar de un incremento de las tasas del presupuesto del 26,29% un incremento de la tasa del inmueble perdón un incremento de la recaudación del 26,29% o un incremento del 25% en las tasas por ejemplo que hicieron inmuebles muchas veces puede ser o no significativo en función justamente de que se puedan esclarecer en qué se va a gastar el dinero así que para nosotros era fundamental poder escucharlo al actual concejal y futuro intendente y también poder evaluar estas cuestiones por eso consideramos que debe pasar a comisión y luego tener el tratamiento de primera lectura con las variantes que se le incorporen porque hacer una primera lectura ahora de este presupuesto sabiendo de que va a ser no sabiendo suponiendo que va a ser modificado el presupuesto casi sustancialmente por las cosas que se han expresado en otros debates referentes al presupuesto casi que no nos da sentido el decir bueno esta es una primera lectura de qué presupuesto del presupuesto que es más o menos parecido al presupuesto del año pasado pero quizás muy distinto al presupuesto que pueda llegar a presentar el futuro equipo de gobierno de la futura gestión entonces decir hagamos una primera lectura de esto de esto que va a ser modificado no de esto que se ha tratado en comisión se ha modificado todo lo que tenga que ser modificado y luego una vez que se presenten las modificaciones según los criterios y análisis y balances que se tengan ahí sí decir bueno este es el presupuesto para la futura gestión el cual se le va a dar primera lectura audiencia pública que debería ser al menos una o sea no una que tenga por lo menos una segunda audiencia como hemos pedido de este blog de siempre y luego sí la segunda lectura para su tratamiento final así que entre otros detalles que debatiremos por supuesto en comisión por el momento es eso señor presidente muy buenas noches señor presidente señor concejal del público yo sí le voy a dar la primera lectura pero le voy a dar la primera lectura porque considero de que si nosotros le damos la primera lectura va a sobrevenir en otra oportunidad la audiencia pública y para cuando venga la audiencia pública yo yo entiendo y yo quiero que el pueblo de Arroyito conozca este presupuesto y que el pueblo de Arroyito me ayude a modificar este presupuesto si yo no le doy primera lectura hoy el pueblo de Arroyito no va a tener mayor conocimiento de cómo es el presupuesto que si voy a sugerir modificaciones modificaciones tales como que lo vemos obteniendo me parece un gasto inútil en tener asesores parlamentarios en el cual gastamos un millón trescientos por año como gastos inútiles como si podemos observar en el consejo deliberante que tenemos gastos que van doscientos mil ochenta mil todo para asesores todo para consulta todo para gasto todo para asistencia que sabemos que no los vamos a usar no los hemos usado y entonces prefiero que esa plata vaya al sector que corresponde para que sea redistribuida y que tengamos una justa redistribución de los ingresos otra de las cosas que este consejo ya no va a estar para el próximo intendente de manera tal de que a mí me interesa que nosotros aceleremos los tiempos para que pueda el próximo consejo que tenga después de la audiencia pública y el próximo consejo puede evaluar él con los criterios que correspondan con el próximo intendente de manera tal de que considero que sí hay que la primera lectura considero que debemos dar la amplia difusión para que lo colocan todos y que sea el próximo consejo el que en definitiva resuelva sobre el particular proyecto de ordenanza presupuesto general de gasto cálculo de recursos año 2020 fundamentos visto la necesidad de dictar la ordenanza de presupuesto general de gastos y cálculo de recursos año 2020 instrumento financiero del programa de gobierno y de su control y considerando que conforme lo establece el artículo 48 de la carta orgánica municipal es analítico y comprende la totalidad de los gastos y recursos clasificados de tal forma que pueda determinarse con precisión y claridad su naturaleza origen y monto el presente proyecto ha sido elaborado según los principios de periodicidad unidad universalidad exclusividad equilibrio continuidad especificidad celeridad claridad uniformidad uniformidad y programación establecidos en la carta orgánica municipal que para el ejercicio 2020 los objetivos de la acción de gobierno de este departamento ejecutivo plasmado en el presente proyecto refieren a mantener los niveles de apoyo en los aspectos sociales dirigidos a un sector de población que requiere que el estado municipal haga un seguimiento de su desarrollo como grupos familiares que aseguren el futuro de las generaciones y de liderazgo culminar con la regularización de las zonas de la ciudad en las que fueron entregados termos que no cuentan con los servicios básicos de infraestructura orientar las obras que pueden ser absorbidas por el presupuesto municipal hacia los sectores más necesitados que para lograr el cumplimiento satisfactorio de esto y otros objetivos deben sortearse las enormes dificultades financieras de la economía actual y consolidar la solvencia fiscal a fin de consolidar el prestigio de la municipalidad como institución y factor activo en la economía de la ciudad que dicha solvencia permitirá diseñar una estructura interna que permita atender los requerimientos de los vecinos en un marco de estricta economía y uso eficiente de los recursos asegurando el adecuado funcionamiento de la administración y de la prestación de servicios a su cargo que para lograr los objetivos de gobierno planteados para el año 2020 será necesario un mayor nivel de eficiencia en la recaudación de los tributos con una mejor calidad de atención y servicio al contribuyente mediante la incorporación de nuevas tecnologías informáticas vinculadas con la página web de la municipalidad de la ciudad de Arroyito en el ícono trámites en el próximo año se emitirá el primer cedulón correspondiente a la tasa a la propiedad donde se incluirá la contribución para obras de desagües en el égido urbano pago de contado y primer cuota y a partir de la segunda cuota deberán emitir los comprobantes de pago por mencionada página e ícono respectivo el problema de las áreas administrativas fue capacitado en forma conveniente para que abrindarlas el personal conveniente para que abrindan las prestaciones que requieren perdón el personal de las áreas administrativas fue capacitado en forma conveniente para que abrindan las prestaciones que requieren una ciudad en constante crecimiento que en los últimos tiempos se han trabajado intensamente en nuevas evaluaciones de las metodologías aplicadas a la recaudación buscando nuevas formas de verificación y control orientados a combatir la evasión fiscal que al confeccionarse este proyecto la recaudación de ingresos ha sido proyectada en relación al desenvolvimiento esperado de la actividad económica que en el presupuesto proyectado también se han previsto los incrementos de los tributos municipales para el año próximo consecuentemente se prevé un incremento en el nivel de gastos acorde al aumento previsto en los ingresos continuando con una política de gastos público compatible con los recursos perdón resultados fiscales que el aumento que el aumento que el aumento responde a que nuestra ciudad se ha convertido en destino de importantes corrientes migratorias que requieren más atención social y una razonable política de seguimiento verificación y control a partir de lograr de lograr el necesario equilibrio entre los fondos ingresados y las políticas especiales y sociales referidas al desarrollo urbano ambiente cultura educación salud y economía local y todas las demás establecidas en nuestra carta orgánica municipal que asimismo en la estimación del comportamiento de variables macroeconómicas se utilizaron las proyecciones que el Estado Nacional ha incluido en su proyecto de presupuesto para el año 2020 que conforme al inciso 14 del artículo 66 de la carta orgánica municipal es atribución del Consejo Deliberante sancionar a iniciativa del Departamento Ejecutivo el presupuesto de gastos y cálculos de recursos por ello el Consejo Deliberante de la Ciudad de Arroyito sancione con fuerza de ordenanza presupuesto general de gastos cálculo de recursos año 2020 artículo primero fíjase en la suma de pesos 708 millones 900 mil de acuerdo de acuerdo al detalle que figura en planillas anexas y que forman parte integrante de la presente ordenanza al presupuesto de gastos de la Administración Municipal que regirá para el año 2020 artículo segundo estímase estímase en la artículo segundo estímase en la suma de pesos 708 millones 900 mil los recursos para el año 2020 destinados a la financiación del presupuesto general de gastos de la Administración Municipal de acuerdo al detalle que figura en planillas anexas las que forman parte integrante de la presente ordenanza hasta ahí yo diría que por Secretaría se confeccionan copias para que se desparran por dólar oyeo policía juzgado en recepción que se le dé la más a la discusión siempre siempre es importante la participación de los vecinos de la Universidad y el público todo que van a estar en sus aportes sus inquietudes sus sugerencias para el profesional y para el profesional las de esas entonces los sectores de ordenanza del presupuesto de gasto y cálculo de recursos y tarifarias de 2020 pasa a comisión y además va a estar a disposición del público en general todos los valores las planillas que acá están para que el público opine de sugerencia pasa perdón esto fue una primera lectura esto fue una primera lectura el proyecto de declaración de interés municipal la tercera asamblea de hijos de veteranos de guerra de marinas presentado por los concejales Alejandro de la Valle señor Claudio de la Valle señora presidenta yo con su permiso voy a pedir a los señores concejales el tratamiento sobre tablas sí gracias muchísimas gracias entonces por favor la señora secretaria que lea el proyecto municipalidad de la ciudad de Arrocito consejo deliberante proyecto de declaración declaración de interés municipal la tercera asamblea de hijos de veteranos de la guerra de malvinas visto la reunión de asamblea nacional de hijos de veteranos de guerra de malvinas tercera edición a realizarse los días 16 y 17 del corriente mes de noviembre en la ciudad de Santa Rosa capital de la provincia de La Pampa y considerando que el objetivo es continuar proyectando las acciones que visibilicen los actos heroicos de los soldados de la guerra de malvinas siempre presentes en el sentimiento de los argentinos quienes permanentemente debemos manifestar con nuestro proceder la gratitud por su entrega en defensa del territorio nacional de los invasores británicos durante el conflicto del Atlántico Sur que comenzó el 2 de abril de 1982 y se extendió hasta el 14 de junio de ese mismo año la organización del evento está a cargo de la agrupación hijos de héroes de malvinas La Pampa que reúne a los miembros de la Comisión Nacional de Hijos de Veteranos de Guerra de Malvinas la provincia de Córdoba bueno la provincia de Córdoba contará con 8 representantes que asistirán a La Pampa llevando el legado de la generación de la generación Malvinas la organización del evento está a cargo de la agrupación hijos de héroes de Malvinas de La Pampa y reúnen a los miembros de la Comisión Nacional de Hijos de Veteranos de Guerra de Malvinas la provincia de Córdoba contará con 8 representantes que asistirán a La Pampa llevando el legado de la generación Malvinas de ellos 3 son jóvenes que pertenecen al grupo generación Malvinas de nuestra ciudad esta agrupación está integrada por hijos de veteranos y se han constituido como tal hace 4 años durante los cuales vienen trabajando en el fortalecimiento de la figura del soldado que combatió en la guerra entre los importantes temas a tratar se encuentran los referidos a los aspectos legales de la Comisión Nacional elección de la ciudad sede de la cuarta edición de la asamblea debate sobre la idea de malvinización para llevar a la próxima reunión y otros asuntos sobre la realidad que viven los veteranos de guerra en cada una de las regiones de nuestro país que los asistentes deberán aportar desde sus lugares de origen la razón por la cual se eligió la fecha 16 y 17 de noviembre es en primer lugar por tratarse del fin de semana de la soberanía además porque la existencia del feriado permite el desplazamiento de los asistentes que representarán a las provincias de Córdoba La Rioja Tucumán Chaco Buenos Aires Tierra de Fuego Salta y Jujuy el cronograma de la asamblea contempla las siguientes actividades Sábado 16 9 horas concentración de los asistentes en el monumento provincial de Malvinas en la ciudad de Santa Rosa acto de atratura Hora 12 almuerzo en el centro de veteranos Salta 547 lugar de las reuniones posteriormente conformación de las diferentes comisiones que debatirán los temas Hora 19 alojamiento en la compañía de ingenieros mecanizada 10 una de las unidades de veteranos de guerra de la guarnición Santa Rosa Hora 22 cena de gala junto a los veteranos de guerra Domingo 17 Hora 10 desayuno debate almuerzo debate en el centro de veteranos Hora 16 taller historia de Malvinas parte 3 hacia el final del día fogón malvinero y posterior entrega de certificados a los asistentes esa atribución de este consejo deliberante según el artículo 66 inciso 25 promueve el bienestar común mediante ordenanza sobre todo asunto de interés general que no corresponde en forma exclusiva a los gobiernos nacional o provincial por ello por ello los concejales claudio francés y alejandra de la valle de UCR elevan al cuerpo legislativo el presente proyecto de declaración para ser aprobado en todos sus términos declaración de interés municipal tercera asamblea nacional de hijos de veteranos de guerra de Malvinas santa rosa de la pampa 16 y 17 de noviembre de 2019 artículo primero declara sede de interés municipal la tercera asamblea nacional de hijos de veteranos de guerra de Malvinas que se realizará los días 16 y 17 de noviembre del corriente año en la ciudad de santa rosa capital de la provincia de la pampa artículo segundo dése una copia de lo presente a los miembros del grupo generación malvina circuito arrollito artículo tercero comuníquese comuníquese desde el registro municipal protocolícese y archívese arrollito 12 de noviembre de 2019 claudio franceschi y alejandra de la valla señora presidenta buenas noches señoras secretarias señores concejales señores de la prensa estimados vecinos la reunión de la asamblea nacional de hijos de veteranos de la guerra de malvina se realizará por tercera vez en santa rosa de la pampa los días de venidero fin de semana esta la historia una breve historia de estos encuentros el 19 de mayo de 2018 el año pasado en la rioja en la ciudad capital de la rioja se conformó esta comisión nacional de hijos de veteranos el 23 de agosto de ese año también se reunieron por segunda vez en buenos aires y esa fue la primera asamblea el 13 de marzo de este año se realizó la segunda asamblea en arrollito el 23 de agosto hubo un encuentro en Jujuy y el próximo fin de semana será justamente la tercera asamblea la comisión generación marvinas de arrollito se fundó el 2 de abril de 2015 fijémonos que la comisión de nuestra ciudad fue anterior al encuentro nacional unos años anteriores al encuentro nacional bajo el lema por los que no están y por los que volvieron su primer presidente fue el señor Juan José Bacchigieri y actualmente es la señorita Ana Orona esa comisión tiene presidente vice tiene vocales está constituida con todos sus miembros su compromiso es que la gesta de malvinas no quede en el olvido de allí el lema elegido la comisión vivió un proceso de consolidación esta comisión de arrollito y actualmente además de promover acciones de visibilización de los actos heroicos de los soldados de malvinas también realizan actividades comunitarias y solidarias como apadrinar un merendero visita al hogar de ancianos asistir a actos todos estos procederes están inspirados en aquellos jóvenes que en 1982 cumplieron con el alto deber de ir a ofrecer su vida para defender el territorio nacional del inicio en suelo malvinero esta vez serán anfitriones los hijos de los veteranos de la Pampa de Córdoba asistirán ocho de los cuales tres son de arrollito los temas son los aspectos legales de la comisión que sabemos que se ha conformado recién hace un poco más de un año la idea de malvinización esto es muy movilizante hoy en día en que bueno han observado ustedes que es como un neologismo esto de hablar de la malvinización en qué va a consistir bueno todas estas ideas las van a llevar los jóvenes de las distintas provincias y se va a someter al debate que entendemos que van a ser muy ricos y que seguramente después nuestros jóvenes los arrollitenses que asistan nos vendrán a contar todos estos temas atañen a la realidad de los veteranos y sus implicancias y en cada una de las regiones de nuestro país en donde bueno en cada lugar en donde estén nosotros pensamos que tienen su reconocimiento pero que sin lugar a dudas no hay que dejar que caiga y al contrario hay que incentivarlos la fecha de esquina es muy significativa es el fin de semana de la soberanía y hay un cronograma ya establecido además nosotros en nuestro consejo deliberante siendo consecuentes con este sentir que nosotros decimos con palabras que debemos a nuestros héroes los hemos declarado ciudadanos ilustres así que yo les agradezco muchísimo a los señores concejales que nos permitan en este tratamiento sobre tablas esa atribución de este consejo el hecho de promover el bienestar común mediante ordenanzas de interés general y es nosotros decimos que eso es un verdadero y profundo sentimiento bueno por todo ello este bloque nosotros estamos por la aprobación señora presidenta señora concejales prensa y público presente tengan todos muy buenas noches bien respecto de las actividades de los jóvenes de generación malvinas nosotros y nuestro bloque siempre ha estado apoyándolos desde un primer momento y acompañándolos en todos los aspectos muy buena fue la presentación de la concejal de la Vale nosotros queríamos agregar precisamente el proyecto nuestro de este año que se aprobó gracias a Dios de ser ciudadanos y justos de aquellos que ofrecieron la vida por la patria en aquella gesta y quiero hacer algunas aclaraciones que no son aclaraciones sino es decir el tema de la desmalvinización viene de hace muchísimos años y hoy contar con un grupo de jóvenes de nuestra ciudad que vaya y cambie esa ideología que se nos quiso imponer respecto de la desmalvinización en la República Argentina es un orgullo de parte de todos los arroyipenses más sabiendo de los ocho jóvenes de Córdoba ni más ni menos hay tres que son de nuestra ciudad así que nosotros siempre no solamente hemos apoyado este tipo de eventos sino también los hemos invitado y los hemos incentivado que lo sigan haciendo y me parece muy bueno el proyecto realmente lo que sí desde nuestra óptica nos gustaría de que también exista para estos jóvenes algún aporte económico para el viaje si bien aparentemente allí ellos van a tener asilo van a tener servicio de comidas nosotros creemos que de pronto el municipio puede llegar a aportar y ya que tenemos la posibilidad de hacerlo ver de qué cuenta no es cierto podríamos no tengo a mano soy totalmente honesto de qué cuenta podríamos tomar no es cierto si la cuenta de eventos o de eventos especiales algún fondo para que estos pobres puedan viajar con comodidad y con tranquilidad a la ciudad de La Pampa por lo otro nosotros por supuesto que sí siempre hemos estado apoyando la causa Malvinas y lo seguiremos haciendo y estos chicos que son un orgullo de parte nuestra y de parte de la ciudadanía de Rollito me parece que se merecen un pequeño aporte económico para que puedan sobreventar sus gastos de viaje nosotros los conocemos mucho los chicos estos son chicos que ponen más de lo que tienen en esta causa y realmente eso es parte no es cierto de los actos de grandeza que tienen hoy nuestros jóvenes para no olvidar aquella fiesta así que lo pongo en consideración y bueno y escucho también la palabra de los más consejales indudablemente que yo voy a acompañar el proyecto con relación a los aportes y bueno yo un montón de veces te di nunca tuve suerte en todas mis apreciaciones anteriores pero bueno esto yo lo dejaría a criterio de los autores del proyecto que son los que han tenido contacto con la gente me parece que los autores del proyecto son los que tienen que resolver si va a aporte económico o no nosotros vamos a traer esta respuesta que vamos a hacer la tarde después de la sesión a la comisión en la próxima vez entendemos que si han recibido el aporte municipal pero lo vamos a traer en concreto el proyecto de declaración de interés principal de la tercera asamblea de hijos de vecinos de guerra de Malvinas de guerra de Malvinas presentada por los concejales señor Alejandra de Javar y Claudio de Chanchi ha sido aprobado por una niñera notas de entrada con la facultad de el tratamiento sobre tabla del proyecto de ordenanza autorización del departamento ejecutivo municipal para compensar partida del presupuesto general de gasto en cálculo de recursos año 2019 señor presidente solicito señor secretario si puede hacer con la lectura proyecto de ordenanza autorización del departamento ejecutivo municipal para compensar partidas del presupuesto general de gasto en cálculo de recursos año 2019 fundamentos visto la necesidad de otorgar al departamento ejecutivo la facultad de realizar compensación de partidas y considerando que resulta útil e importante para la eficiencia en la administración del municipio que el departamento ejecutivo pueda en determinadas y limitadas hipótesis compensar partidas del presupuesto general de gasto y recursos que esa autorización tiene como tope el monto previsto en el presupuesto para las partidas afectadas no pudiendo en ningún caso ser superado el mismo que la compensación de partidas es una herramienta indispensable para la dinámica y eficacia de las funciones del municipio por ello el concejal señor Claudio Franceschi del bloque de la unión cívica radical eleva el presente proyecto de ordenanza para ser aprobado en los términos propuestos proyecto de ordenanza autorización al departamento ejecutivo municipal para compensar partidas del presupuesto general de gastos y cálculo de recursos año 2019 artículo primero autorízase al departamento ejecutivo municipal a compensar los rubros presupuestados presupuestarios de erogaciones conforme el siguiente detalle leo las partidas leo no 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 los montos finales bien total del incremento 3.300.000 pesos 2.300.000 pesos ah perdón total disminuciones mire disculpa sí 2.500.000 pesos mire ahí también no hubo una corrección entonces lo repito total incrementado 2.500.000 pesos total disminución 2.500.000 pesos artículo segundo comuníquese publicese desde el registro municipal protocolícese y archívese arrosito 14 de noviembre de 2019 por el tratamiento de este proyecto como todos sabemos el presupuesto es un estimado de los ingresos del municipio y como es muy común que alguna partida quede o resulte insuficiente y no se pueda cumplir con el plan de gobierno y que es necesario compensar así que le agradezco acá está la partida que al criterio si bien hay un proyecto presentado del ejecutivo que son un número mayor de partida estas son las que necesarias son necesarias para el desenvolvimiento actual la otra la seguiremos estudiando sobre todo con los los integrantes de este consejo para ver cuál es necesario ir actualizando compensa muchas gracias bien volvemos siempre al mismo debate en relación al tratamiento de los presupuestos de este ejecutivo donde como siempre decimos nosotros esto se trata de un presupuesto se supone que cada una de las partidas se presupuesta tiene un un balance tiene algún cálculo de cuáles son justamente los gastos un estimado si y acá no estamos viendo qué le está faltando a ver racionamiento y alimentos y cafetería le está faltando 150 mil pesos estamos en el orden del 20% no sé que le habrá faltado café azúcar está faltando lo mejor diositos eso es lo que nos llama la atención lo mismo que para otros bienes de consumo está faltando 150 mil pesos qué le está faltando comprar a lo mejor algunos cartuchos una hoja de papel me gustaría que venga algún tipo de detalle de qué es lo que está faltando para llegar a fin de año no discutiría demasiado con respecto a los bienes de consumo referidos a la guardería infantil que se le incorpora también cerca de un 25% que se incorpora alrededor de 350 mil pesos como que ahí existiría aportes acuerdos policía perdón provincia perdón te abreviado provincia municipio fondo permanente se ve que nos faltó calcular algún gasto algún pago lo que pasa en que productos de la inflación los fondos permanentes vienen a ingreso lo que se había estipulado a principios de año recordemos que hay un 50% de inflación esos libros que por ahí venga detallado se va a interpretar porque fíjese que acá a veces faltan 300 mil pesos para por el tema de inflación está bien la senda peatonal del fuertecito ya está hecha le derramos al cálculo estaba hecha y presupuestada por 500 mil pesos y ahora se ve que se le incrementó lo que le faltó pagar se paga con algún incremento en 200 mil pesos sería bueno saber por qué si ya está hecha ya está finalizada ya está terminada la ciclovía por qué ahora le pasó 200 mil pesos más porque en su momento cuando se contrató a estas personas para que se hiciera la ciclovía en el fuertecito yo estimo que ya le habrá pasado un presupuesto le habrá dicho bueno mire le va a costar esta ciclovía 500 mil pesos se hizo se terminó y ahora apareció con una sorpresa que me gustaría que me explique cuál es la sorpresa con la cual este contratista le cae ahora con una nueva factura y le dice no mire no va a costar 500 mil pesos le va a costar 200 mil pesos más y va a costar 700 mil no lo sé son suposiciones como acá en el primer párrafo considerando hablamos de que pueda en determinadas y limitadas hipótesis bueno capaz que acá falló la estimación o no sé qué pasó en obra de instalación de medidores y otros se aumenta 350 mil pesos más y ya saber qué pasó o sea si es con la cuestión de inflación o van a meter más medidores van a cambiar más medidores van a reparar más caños van a hacer duplicamos de 369 mil ahora se va a 719 mil parece una pavada pero 350 mil pesos para el bolsillo de cualquier contribuyente no es poco dinero bueno lo de PICOR y la obra de descentralización entiendo que puede ser es la única que también junto con la de la guardería y la de aportes a los acuerdos de provincia municipio podríamos estar de acuerdo son 500 mil pesos más luego viene el convenio del programa Aurora 3 Aurora 3 aulas otro 500 mil qué pasó si el presupuesto incrementó se amplió la obra faltó compra de materiales estaría bueno que venga un detalle para poder discutirlo mejor y no así en un tratamiento sobre tabla y las disminuciones es preocupante porque se ve que o se sobreestimó o se le está dando menos al hogar de ancianos a lo mejor este mes ya no comen carne o hubo una deflación acá exactamente ahora serán veganos no sé calcula como esto se trata de hipótesis que se disminuya la adicción yo prefería antes que disminuir el hogar de ancianos que se disminuyan obras que nunca se hicieron en este listado eterno de obras que inflan el programa municipal de becar se disminuye cuando debería en todo caso pobre nuestros de plan becar que se le pagan 2.900 3.500 4.000 y en el mejor de los casos 5.000 pesos podríamos estar incrementándoselo sacamos de algunas obras que nunca se hicieron las incorporamos acá y en todo caso le mejoramos los sueldos la obra ciclovía la curva tan cuestionada respecto a que iba a pasar de 3.500.000 ahora iba a pasar a 4.100.000 ahora nos arrepentimos y no solo que no va a costar 3.500.000 sino que ahora va a costar menos acá el contratista parece ser que le hizo un módico descuento a la municipalidad de 550.000 o no sé qué es lo que va a pasar pero la cuestión es que de los presupuestados a la curva o no se continúa bueno podría haber en un detalle porque no se cumplió en la promesa que se hizo no se cumplió otras partidas siguen estando presentes y no y no se hacen bueno saquémosle la pireta municipal que no se va a hacer y completemos la ciclovía de última pobres de la curva ahora no se van a quedar a mitad del camino flúce hacia la ruta y ahí continúa su viaje el parque industrial esta es una de las obras interesantes que tenía un millón de pesos que antes creo que era de dos o de tres ahora pasó a medio millón ¿ves? acá este otro medio millón que le queda todavía la partida de industria a mí me gustaría incorporarse al plan de cargo en todo caso incorporarse a la ciclovía y no disminuirse la ciclovía y terminarla la obra si acá hasta el fin de año la obra del parque industrial con medio millón de pesos no van a hacer nada lo mismo pasa con el pozo de agua del sector norte esas son las razones por las cuales señora presidenta nosotros pedimos y no por capricho a alguno le parecería un poco más depresorio o no un poco irónico o no pase a comisión para que se expliquen estas cosas y venga a ver ya que esto es una un presupuesto general de gastos y cálculos de recursos o sea no es solamente el presupuesto sino el cálculo de estos recursos de los cuales se necesita disponer que venga el detalle no sea simplemente una planilla de Excel donde se sume y se reste casi de manera mágica por esas razones señora presidenta pedimos siempre el pase a comisión no los tratamientos sobre tabla y que vengan los detalles nuestro bloque por supuesto no está con los problemas en el momento que fue presentado aquella compensación de partidas yo fui el primero que dije pasarlo a comisión lo vamos a tratar y vamos a analizar partida por partida y de hecho es lo que venimos haciendo pero no va a ser este concejal el que freme ningún funcionamiento indispensable del Estado yo no voy a ser responsable de que no se le pague a alguien y frene este funcionamiento para que después seamos pasibles de alguna denuncia penal porque no estamos haciendo que el municipio funcione como corresponde y que no se están haciendo los pagos pero si quiero dejar en claro y que no lo hice recién porque no me di cuenta que nunca podría estar sacándole plata a una partida como es la ciclovía de la curva cuando en el presupuesto y esto llama la atención porque en el presupuesto anterior nos pedía que le pusieran plata porque salía un millón de pesos el kilómetro y ahora me dicen que de los 3 millones y medio que le quedaba le voy a sacar 550 mil pesos yo no voy a dejar comprometido la finanza para el próximo intendente si esta gestión dijo que le faltaba plata para pagar como de hecho el secretario de las públicas acá dijo que le faltaba pagar parte de esa ciclovía y ahora le vamos a sacar plata pobre intendente el que viene tiene que entrar automáticamente pediendo una compensación de nuevo porque no va a poder pagar los gastos entonces no voy a frenar el movimiento y el funcionamiento pero tampoco voy a entrar en el absurdo que me tomen por tonto como lo dije en otra oportunidad si en la otra vez faltaba plata y normalmente tendría que seguir faltando y no voy a dejar al próximo intendente sin los fondos suficientes para que afronte esos gastos que este intendente no dijo que tenía en lugar de sacarle plata a la partida de la ciclovía de la curva que dejemos al próximo intendente tranquilo con los fondos saquémosle plata a la mentira que vino siempre este intendente nos mintió durante cuatro ejercicios con ese bendito parque industrial todos los años poniéndole un millón de pesos y ahora le saca solo 500 mil y vuelve a dejarle 500 mil ya estamos a pocos días de que vence su mandato entonces no creo que con los 500 mil pesos que le restan vaya a ser milagros no creo que ahora por oblicacia de la naturaleza o del señor tengamos el parque industrial con 500 mil pesos yo les propongo que en lugar de sacarle la plata a la partida ciclovía la curva le saquemos la plata que le queda al parque industrial y de esa manera si estaríamos dando la posibilidad que el municipio siga funcionando así como está esa partida no la puedo aprobar no voy a comprometerlo en la gestión ni los pagos del próximo intendente así le va a estar faltando todavía compensar 50 mil pesos que elija de donde le parecería sacarlo pero lo sacamos del pozo del sector norte al pozo de agua del sector no sacan donde quieran pero lo que yo no quiero es la ciclovía o la parte industrial área cero yo voy a aprovechar señora presidenta para que quede claro también y no se malinterprete que como expresa el concejal que no quiere de que se deje de pagar a los compromisos que este intendente asumió sin tener partida autorizada para poder asumirlos que el mismo concejal no autoriza el tratamiento de otras partidas que están en similar situación entonces simplemente elige las partidas con las cuales trabajar porque aquí usted mismo hizo sacar partidas y modificar este presupuesto para el tratamiento es que es claro porque si no queda como que este grupo está bien y el otro grupo no existió el otro grupo de partidas también existió previamente claro que quede claro que hay partidas que también el ejecutivo solicitó para el compago de compromisos que tiene asumido pero solamente se decide tratar algunas de las partidas que tienen compromisos para pagar las otras sabrá Dios cómo se le pagará porque queda como que nosotros no tratamos ninguna las otras siguen en comisión las otras siguen en comisión que quede claro yo creo concejal que entonces estaba durmiendo cuando yo empecé mi alucinación porque yo le dije clarito ingresó un presupuesto una compensación de partidas que fui yo el que pedí que pasara a comisión para el mejor tratamiento y que ahora le voy dando el tratamiento a las partidas que son hacen el funcionamiento ¿y a la otra y a la otra no son de funcionamiento? no porque el ejecutivo necesita esta para el que no para el funcionamiento del municipio concejal arranqué diciéndome la locución porque lo pondría presten atención concejal anteriormente habíamos compensado la de sueldo y la de la fíjese fíjese como será de que yo presenté tres proyectos de ordenanza para no frenar el municipio me parece falca estoy de acuerdo con eso pero el funcionamiento del municipio no hace solamente referencia a la senda peatonal del fuertecito sino también lo puede ser la calle de acá al frente que tiene compromiso pago entonces usted eligió las partidas no concejal pero a ver yo no sé dónde está queriendo llegar usted concejal porque me parece que está muy lejos de la necesidad yo no tengo ganas de finalizar con usted pero le quiero dejar bien y claro concejal que fueron dos partidas las cuales yo dije no las voy a aprobar que fue la senda peatonal porque consideraba que estaba ilegal la contratación y la calle de acá al frente que lo que estaban dando vuelta que la hice sacar porque considero que estaba mal contratada entonces yo no voy a aprobar algo que en la anterior oportunidad dije que no fíjese concejal estoy aprobando partidas que hacen funcionamiento nada más de ahí entonces no sé a qué me viene a reflejar cuando yo fui que levanté la voz y que dije no se deben aprobar la calle que está acá al frente y la ciclovía y por favor de mí también concejal si no fue eso pero hay fondos que siempre no son claros con las comunicaciones y es que se dio y la ropa si nada o si no dije pero que se da como de eso si estamos y fijas lo que yo pido que es que estamos y fijas ok bueno entonces el proyecto de ordenanza de autorización al departamento ejecutivo municipal para compensar partidas del presupuesto general de gastos y cálculos de recursos año 2019 ha sido aprobado por algunas sugerencias de cambio o modificaciones efectivamente con modificaciones efectivamente bueno ¿notas la entrada? sí ahí notas la entrada un minuto ok ha llegado a la Secretaría del Consejo de la institución AMA Asociación Mutual Arroyito los invitamos a la misa en Acción de Gracia el día sábado 14 de diciembre a las 20 horas en la Iglesia Nuestra Señora de la Marcel y también el 13 de diciembre cena fin de año a las 21 a 30 horas en el Salón Comunitario Tránsito bueno está el domicilio por favor confirmar asistencia hasta el día 10 de diciembre y están los teléfonos pero vamos ahí sí me confío en el show yo puedo solo eso no tengo más notas de plazo bueno no habiendo el tema que está acá le voy a pedir a la conseja de ciencia que por favor pase a llevar a la tarde una de Villana 0 1 1 2 2 3 9 2 2 3 3 2 3 3 4 3